Nancy, contame, ¿qué fue lo que te pasó? Mirá, Tato, te cuento. Yo soy la dueña de este negocio. Venía un chico que se llama Fabián Fritallón, que me venía a ayudar a pintar cuando salía a alguna venta que necesitaba un modelo de pintado, porque por lo general yo no pinto. Y bueno, venía y se hacía una changa porque estaba sin trabajo. Este chico está casado con una chica, va, casado no, tiene una nena con una chica, está separado, según lo que él me cuenta. Esta chica se llama Ariana, vive en Los Eucaliptus, en Solano, no sé en dónde. Aparentemente ella venía cuando él estaba acá, casi siempre venía, pasaba y le pedía dinero, según lo que él me cuenta. Yo me la crucé un par de veces, como que se iba enojada, que, viste, o sea, yo iba a hacer algo y él por ahí se quedaba cinco minutos. Y un día me la crucé, todavía pensé que era una clienta que había tenido un problema con él. Y le dijo, olvídate Fabián. Él me decía que, bueno, que lo amenazaba, que le pedía plata, que nunca la alcanzaba. Y resulta que tenía una perimetral hecha por ella, porque según ella le había pegado y él no se podía acercar a su hija. Entonces estaba, cada vez que venía el tema de conversación, era la preocupación de él de la hija, ¿sí? Esta chica le pedía dinero y resulta ser que hace como 20 días atrás llego justo, voy a hacer unos trámites y cuando vuelvo estaba con la cabeza rota. O sea, según él, había venido ella y le había partido la cabeza con un ladrillo. Yo no me quedo con lo que él me dice, averiguo, ¿sí? Sí, acá los vecinos somos todos muy unidos. Me voy a la verdulería, me voy, pregunto, y justo estaban los chicos de la policía, los que están vestidos de azul, y me dijeron que sí, que efectivamente había estado ella, que cuando los chicos entraron dijo, me quiere pegar, me quiere pegar, y él estaba parado del otro lado de la molería. Y que ellos la tuvieron que sacar para afuera porque ella le quería pegar a él. Y que ahí ella se fue. Todavía me dice, señora, si usted quiere realizar la denuncia, nosotros, tengo el nombre de los chicos, de estos policías que intervinieron en el caso. Y yo vine y le dije, mirá, Fabián, a mí me parece que vos tenés que hacer la denuncia. Él no sé, no la hizo, y esto pasó hace como 20 días, un mes, más o menos. Y el miércoles pasado estamos acá y, bueno, lo vino a buscar, o sea, él me estaba ayudando porque teníamos que entregar, de hecho tengo dos muebles sin pintar porque nunca lo pudo entregar. Él se hacía changas conmigo. Esa era la mejor forma que tenía para sobrevivir, ¿no? Aparte, según vos, es una buena persona. Para mí, personalmente, muy buena persona. O sea, un chico respetuoso, o sea, que él tenía que venir a las 10, a las 11 venía, cumplía con su trabajo, jamás le faltó respeto a nadie. Si le hablabas, le hablabas, si no te hablaba, no te hablaba. Jamás una palabra de más, ni una palabra de menos. O sea, te digo más, estaban buscando acá para buscarle algún otro trabajito, o sea, para que se ganaran unos pesos. O sea, honestamente, yo de él no tengo nada que decir. Por eso me extraña toda esta situación. Bueno, la cuestión es que, ¿cómo termina la historia? El miércoles pasado lo vinieron a buscar porque yo me había ido a hacer, había ido hasta el banco, había hecho, había ido a hacer unos trámites. Le dije, Fabi, ¿te quedás? Sí, ¿cómo no? Se quedó, de hecho, él pintaba afuera, o sea, lijaba afuera. O sea, no es que acá entra todo el mundo, o sea, es un lugar público, es mi moblería. Bueno, y lo dejé, no sé, me habría ido, no sé, a las 11 de la mañana, haber tardado 20 minutos. Y a los 20 minutos vengo, él se fue a comer a su casa, volví a la tarde para terminar de pintarle la cena. Y, bueno, vinieron de la policía a decir que acá, según ella, que ya estaba internada en el hospital, que ella había venido para acá, que él, te digo, todo lo que me contaron, yo no estaba. Que él había venido, que la había pegado, que la había agarrado del cuello, que la había violado, que la había reventado a palos, que la violó de vuelta, que le pegó, que no sé qué. Todo esto me entero por medios de acá, de Varela, ¿sí? Que, bueno, que la había agarrado del cuello, que la... Porque que ella estaba tan mal que de acá se fue en taxi, o en remis, ¿sí? Y cuando llega Solano, después de haberse desmayado cuatro o cinco veces acá, llegó a Solano y se volvió a desmayar. Entonces ahí agarraron y lo llevaron, en ambulancia, taxi, no sé qué, al hospital Iriarte. Entonces, te estoy diciendo todas las versiones que me voy enterando, porque yo de esto no sé nada. Entonces, bueno, ¿cómo termina este pedacito de la historia? Vino a la policía, lo llevó, lo llevaron a hacer peritajes, todo. Bueno, él estuvo acá, o sea, vino, se lo llevaron, el patrullero, ahí terminó el día. Al otro día vino a seguirme ayudando porque tenía otro mueble más para entregarle. Pregunté qué había pasado, me contó que le habían hecho los peritajes, qué sé yo. Y el día viernes estamos afuera con él pintando. O sea, fíjate hasta qué punto teníamos problemas de estar afuera, ¿sí? Porque nosotros no pintamos adentro, pintamos afuera, ¿sí? Estábamos lijando y pintando afuera y aparecieron más o menos 25 personas, todas mujeres con chicos. Entre ellos había dos hombres. Uno de ellos, cuando él ve esta situación, sale corriendo, se mete en la comisaría. Yo me quedo con todo el lío, uno de los hombres viene, me agarra, me pega tres piñas, de hecho estoy rajuneada, o sea, me rompe todos los muebles, o sea, tiro todo, rompió todo, me rompió una silla, partió otra, me rompió un parchero, rompió todo. Y ahí se mete todo el barrio a defenderme y el tipo empieza todo, se va, desaparece y queda todo el griterío, todas las mujeres haciendo conventillos, gritándome a mí, porque yo no entendía qué pasaba, no sabía si me venían a robar, si me venían, a qué me venían. O sea, lo que sabía es que me estaban rompiendo todo mi negocio, ¿sí? O sea, que me, todo. Y en ese momento, cuando un poco se calman y empiezo a preguntar qué es lo que pasan, me empiezan a gritar, ella me empieza a gritar a mí. Ah, ¿estaba ella también? Obvio, sí, la que estaba toda rota, yo honestamente no le vi nada, lo único que le vi... ¿Es una grandota? Sí, como yo más o menos. ¿Un poquito más alta? No, es como yo, un poquito más baja. La que es un poco más alta es la mamá, que es una señora rubia, que es la que anda por los medios contando toda esta historia, ¿sí? Por estos medios de acá, de Varela, que yo los invité y que vinieran acá, porque me parece que es injusto, ¿sí? Lo que me pasó. En ese momento, ella sale, la que estaba tan golpeada, la que estaba tan destruida, porque esto había sucedido teóricamente el miércoles, estábamos a viernes a las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, no sé qué era. Que estaba en perfecto estado de salud, no tenía absolutamente nada, yo de forense no entiendo nada, ¿no? Pero creo que si me pasó todo eso, tengo que tener alguna marca. Esta chica yo que vea, ¿no? Entonces yo pregunté qué pasaba, qué era, y entonces agarró y dijo, sí, que a mí... Bueno, te puedo repetir tanto todo lo que me dijo, ¿sí? O sea, que en mi negocio le habían violado, que le habían reventado, que yo lo encubrí a él, que yo le había pagado al comisario 50 mil pesos para que lo dejen en libertad a él. ¿Te colaboraron con algo ellos? A ver, yo te digo una cosa, primero que no los tengo, segundo, no pago ni por mis hijos, ¿sí? Ojalá que nunca caigan presos. Y tercero, ¿sí? Primero que no tengo nada que ver con esto, segundo, que no voy a pagar nunca por nadie, y tercero, si él hizo algo, que lo pague. Pero no termina acá la historia, Tato. Se ponen todos, después de eso empezamos a meter todos los muebles adentro, los vecinos me ayudan, yo... Soy una persona normal, que no estoy acostumbrada a esta violencia, ¿sí? Ni a esta violencia ni a este tipo de gente. Ni que me grite la abuela, la madre, ella y todas las que estaban, que me iban a prender fuego local, que me lo iban a reventar, que me iban a quemar a mí con el local adentro, ¿sí? Y después de todo decir que iban a venir todos los santos días, porque yo era la culpable. ¿De qué? ¿Está? Y no solo eso, me cruzo, me ayudan los vecinos, cerramos todo el local, me cruzo a la comisaría, y vinieron y me lo pintaron íntegro. ¿Te parece justo? ¿Vos? A ver, a mí la gente de Varela me conoce y no tengo quien decir quién soy. No, seguramente que no. Pero a mí me parece totalmente injusto que estos medios levanten estas informaciones, ¿sí? Está en las páginas, figura en todos lados, ¿sí? Como que yo, a ver, inclusive ellos dicen que se vinieron a manifestar. Yo no sé mucho de leche, pero me parece que la que tiene que manifestarse es adelante la fiscalía. ¿O en la comisaría? En la comisaría, cuando estaban los policías acá adelante, le dijeron nosotros no somos los responsables, o sea, que esto acá figura, hay un fiscal, y yo como ciudadana, ahora mañana voy a ir a la fiscalía, ¿sí? Voy a ver cuál es la fiscal fiscal o la fiscal que me corresponde, porque ¿sabes qué? No tengo la menor idea, para que a mí me den seguridad. Porque yo estoy amenazada de muerte, ¿está? Y ayer pasaron de vuelta y me volvieron a amenazar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos los medios y todos estos medios hermosos que tenemos en Varela, que viven de la sangre ajena, ¿sí? Levantan todas estas noticias. Yo soy una ciudadana que hace 50 años que vivo en Varela, que pago todos mis impuestos. Ah, y una cosa más. Hablé a la policía, porque yo tenía los pitufos, policía comunal, no sé cómo se llama, municipal, no sé qué. Yo tenía a estos chicos vestidos de azul, que todo el mundo dice pitufos, que conmigo fueron muy amables siempre, y que estaban paraditos en la esquina, que me los sacaron hace un mes y medio. Hace un mes. Cuando fue el episodio de esta chica, después no estuvieron más acá. La década ganada. La década ganada. Estamos como estamos. Pero la idea es la siguiente. Este es mi negocio, yo voy a seguir, ¿sí? Y necesito nada más, ¿sí? El apoyo de todos ustedes. Seguramente que lo vas a tener. Quédate bien tranquila. Gracias. Gracias a vos, Tato. Gracias.